Cambiamos de tema, les prometí, lo hacemos ahora, vamos a charlar con Cristian Cao porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por válida, por constitucional en realidad, a la ley del arrepentido. Hola Cristian, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿qué tal? Saludos, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, disculpáis la espera pero tenía que cerrar un temita. No, te notaba, te notaba explicando muy gráficamente la diferencia entre quórum y mayoría para aprobar la ley. Siempre, siempre bueno eso. Casi obscena la diferencia. Sí, pero podés venir a explicarlo a la universidad sin ningún inconveniente, muy clarificador de la explicación. Cuando quieras. Che, Cristian, contanos un poco, bueno, qué interpretación haces de esta decisión de la Corte. Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso, no entrando en el fondo o en la sustancia del cuestionamiento de lo que es la ley del arrepentido, sino porque la Corte Suprema trata temas de sentencias definitivas, de tribunales inferiores. Y en este caso no hay, de hecho todavía no terminó, el juicio por la causa de nominados cuadernos. Hubo un planteo de solicitar la declaración de inconstitucionalidad, ahora si querés te hago algunas apreciaciones sobre la ley del arrepentido, pero la Corte todavía no está en condiciones de dictar sentencias de fondo definitivas sobre el tema, porque lo va a poder hacer después que todos los tribunales inferiores dicten sus respectivas sentencias, y eso todavía no pasó. Por lo tanto, lo que hizo la Corte Suprema es hacer un rechazo indímine, un rechazo sin avanzar sobre el fondo de la problemática, porque todavía no está en condiciones de decirlo. Ok, o sea que estamos interpretando mal, nos estamos apresurando a la interpretación, implica un indicio sobre el fondo, ayudame con eso. Nos estamos, sí, exactamente, nos estamos apresurando y no implica ningún indicio. No implica ningún indicio. En su momento, una vez terminado el juicio, este juicio o cualquier otro juicio, exactamente, en donde esté la figura del arrepentido, la Corte puede, si es sentencia definitiva, avanzar sobre el fondo de esta discusión y analizar la constitucionalidad de esta polémica figura, el arrepentido. Pero lo cierto es que la Corte, en la causa cuaderno, todavía no está en condiciones de encarcentencia. Por eso el rechazo. Fue un intento, muchas veces se hacen, las estrategias defensivas se hacen, pero fue un intento que no tenía serias posibilidades de ser abordado por la Corte y dictar una sentencia. Que hay ahí una desnaturalización del recurso que las defensas y todos tienen eventualmente a ir ante la Corte y que por eso nos llevan también a estas malas interpretaciones, ¿no? Hay un desdibujamiento de todo. Lo que está claro es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solamente puede dictar sentencias cuando la causa es definitiva, cuando es el último tribunal. Después que todos los tribunales inferiores que deben intervenir hayan actuado y dictado su sentencia. Recién ahí la Corte puede dictar su sentencia final o definitiva. Por eso se dice que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en Argentina es la última palabra en materia judicial. Eso mismo. Y de lo que ya está dicho sobre el fondo, en la instancia en la que haya sido dicho, ¿qué tenemos sobre la eventual constitucionalidad de esta ley del arrepentido? Hasta el momento los tribunales inferiores fueron rechazando los planteos de inconstitucionalidad que han hecho las defensas sobre la ley del arrepentido. Una ley, la ley 27.304, es una ley aprobada en el año 2016, que conjuntamente con otra ley, la ley 27.319, la ley de técnicas de investigación, prevención y lucha por los delitos complejos, incorporó, dejame decirte que fue una de las más importantes reformas en materia penal contra el crimen complejo, contra el crimen organizado, y poco se habla de esto, aprobados en el año 2016. Incorpora figuras realmente muy novedosas, no solamente la figura del arrepentido, la de la gente encubierta. Algunas más cuestionables que otras, por ejemplo, la gente encubierta, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me encanta el resultado de tener a los criminales presos, pero puedes decir, guau, se me metió alguien en el medio, me dijo que era el que no era, ¿no? La pregunta que vos hacés es justamente la que gira alrededor del eventual planteo de inconstitucionalidad. Tengo una figura de un agente del Estado que de manera encubierta se introduce en una organización criminal y a partir de ahí obtiene información reveladora. O el arrepentido, que habiendo cometido, participado de alguna manera, porque justamente es uno de los prerequisitos que tiene que tener, habiendo participado de alguna manera o vinculado en alguno de los hechos que se le imputa como crimen organizado, revela al juez de la causa información sensible. La causa de los cuadernos, el acercamiento, por ejemplo, de los cuadernos o el hecho de haber participado y a partir de ahí la ley lo que dice es, bueno, le voy a reducir la pena en expectativa. Se la voy a reducir y le voy a aplicar la misma pena que establece el delito para la tentativa, es decir, le reduzco la eventual condena de un tercio a la mitad del tiempo que yo le debería fijar una pena. Pero me tiene que traer datos o información vinculada. En primer lugar, Nico, lo que te tengo que decir es que no es para cualquier delito. Esto es para delitos entendidos como delitos complejos o de criminalidad organizada. Estamos hablando de, por ejemplo, producción, tráfico de estupefacientes, los delitos que tienen que ver con la administración pública, todos estos delitos que hacen a que sea compleja la investigación, dada la intervención de una organización compleja también, y que el Estado necesite o le sea útil contar con colaboración de alguno de los integrantes que hayan participado en esa organización. Si esa información... Utilidad que se prueba al final de la historia, ¿no? Exactamente. Esa me... No puede ser cualquier tipo de información, sino que, primero, que no sea revelada. Y en segundo lugar, que esa información que está siendo revelada por ese, digamos, arrepentido, por la figura del agente arrepentido o, digamos, el autón arrepentido, además de no haber sido brindada con anterioridad, tiene que ser de utilidad. Tiene que ser un dato realmente sensible para la investigación del delito. ¿Y qué dicen que aparece contrariado con una figura como esta? La otra, vuelvo, me hace más ruido. Me tranquilicé cuando remarcaste lo de la organización criminal. Si está probado que es una organización criminal, está bien que te disfraces y te infiltres. El problema es si está sospechado que es criminal, ¿no? Es que, de alguna manera, todo delito empieza con una... Toda investigación empieza con una sospecha. Claro, por eso. Debería estar probado en una causa anterior, qué sé yo, pero es una figura distinta. Hablamos en cualquier momento de eso cuando tengamos tiempo. Respecto de esta, que está en tela de juicio ahora, ¿qué derechos de la Constitución contraría, como decían ahí, por ejemplo, el recurso de debido, la legítima defensa, la declaración contra uno mismo? La garantía es justamente la prohibición de compulsivamente declarar contra sí mismo. Nuestra Constitución garantiza el derecho de no declarar contra uno mismo si uno no quiere. Pero acá puede seguir haciéndolo. Lo que es muy distinto que decir que si yo quiero declarar y a partir de mi declaración dicto, llevo adelante manifestaciones que me incriminan, eso es distinto. Es decir, no estar obligado a declarar contra sí mismo. ¿Cuál es el planteo, Nico? Yo tengo una ley que de alguna manera me ofrece una tentadora propuesta por parte del juez que me dice, yo te voy a reducir la pena en expectativa de un tercio a la mitad si vos declarás y brindás información. Y en este caso brindás información. Entonces no debería existir la tentativa, por ejemplo, que también es algo, ¿no? Que está ahí como un puente de plata para decirte... No, no. En la tentativa lo que tenés es el derecho no fue... Sin embargo, el Estado te ofrece una tentadora propuesta si vos lo decís. Es decir, te reduce lo que va a ser la pena en expectativa. Y a partir de ahí vos cambiás la posición y decís, bueno, está bien, yo me arrepiento y brindo esta información. El cuestionamiento es eso implicaría ese anzuelo, ese señuelo que te ofrece la ley argentina. No sería una suerte de compulsión a declarar contra sí mismo. Esto mismo sucedió. Hace muchos años se incorporó la figura del juicio abreviado. En el juicio abreviado vos lo que haces es acordar con el fiscal, con quien lleva adelante la acusación, acordar una pena, ¿sí? Dado que vos ya tenés determinados hechos probados en la etapa de investigación, en la etapa instructoria, y a partir de ahí pactan una pena que luego es la que homologa el juez. En su momento eso se cuestionaba también, porque de alguna manera vos tenías un reconocimiento a la oferta que te hacía el fiscal y podría haber alguna lesión al derecho de no declarar contra sí mismo. Y frente a eso, bueno, fue avalado por la justicia y ningún planteo de inconstitucionalidad. Entonces el dilema del prisionero es inconstitucional. Ya no podemos ni pensarlo. El dilema del prisionero exactamente podría ser reputado como inconstitucional. Dado que te ofrecen una tentadora oferta en materia penal, bueno, vos quedás tentado a aceptarla. Y eso implicaría o no implicaría declarar contra sí mismo, porque eso sí está prohibido, ¿no? La compulsión a declarar contra sí mismo. Eso. Ahora, ahí tengo un principio de respuesta que sería, tal vez podemos pensar en la inconstitucionalidad si grabara la posición del que está declarando. Pero la verdad que si alguien decide no prevalerse de este instituto, pues entonces será penado igual que si el instituto no existiera. Es un beneficio, no es un perjuicio. Es un beneficio para quien declara. Acá hay otras cuestiones, ya son un poco más complejas que también se han introducido, porque el primer arrepentido sobre la misma información es el que se beneficia. Por lo tanto parecería ser que es una carrera para ver quién se arrepiente primero. Vamos a dar un ejemplo. Estamos hablando de una única información y como señalábamos anteriormente, no puede apararse. Si la información ya está brindada en el expediente, eso no implica estar arrepentido porque esa información ya está en poder, en manos del Poder Judicial y por lo tanto no se trata de una nueva información. Bueno, quien va, quien tiene información novedosa que todavía no consta en el expediente, bueno, van a estar tentados. Joder, no sé cómo se dice en latín, ¿no? Pero en algún punto esto es así, si no, no tenemos instrumentos como sociedad. Es bien complicado. Ahora, fijate cómo, no es un paralelismo exacto, pero cómo después esta misma gente que hoy se está quejando ha usado institutos similares, por ejemplo, en el derecho fiscal y qué sé yo, ¿no es cierto? Hay propuestas de frente de todo para que vos puedas delatar lo que el otro tiene, para que los blanqueos, ¿no? La delación está perfecta, salvo en los juicios criminales. Sí, 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 son todas figuras que son novedosas, en la legislación argentina fueron incorporadas hace no muchos años y los planteos de constitucionalidad, por supuesto, están a la orden del día, pero habrá que ver si realmente este tipo de leyes, que como te dije, es importante subrayarlo, no se aplican a los delitos simples, no se aplican a cualquier tipo de delito, a un hurto, a un robo, no se aplican a ese tipo de delitos. ¿A cuáles se aplican? A los denominados delitos complejos, donde realmente es muy difícil, dada la mecánica, algo que es llevado adelante por una organización criminal, que muchas veces incluso es transnacional, y a partir de ahí lo que necesita el fiscal, el representante de la acusación, es contar con elementos que tal vez algunos de los integrantes de esa organización quieran suministrar bajo condición de que les sea atenuada la pena que eventualmente les podrían aplicar. Clarísimo. Bueno, la seguimos en cualquier momento. Nos dejaste ahí una gran aclaración, que es lo que la Corte no dijo, y le estamos haciendo decir. Exactamente. Muchas gracias. Cristian, que tengas un lindo día. Es Cristian Cao, que es abogado constitucionalista.